Lo miran tranquilo el güerito apodado Lo verán de Gucci le ves el calzado Botellas muy finas, la espuma se mira Respeto el que doy para que me respeten Y aunque soy humilde sí que gasto verdes Por eso trabajo, después luz dejamos En un deportivo me monto seguido Pues la adrenalina me gusta, es lo mío El pedal al fondo y no crean que le aflojó Todo bajo control La gente corriente la descarto siempre Un carrito alemán O en un macerati o a veces un B me lo ve Ánimo compa güerito Puro Manuel Rodríguez Viejón JM Music Saludo a mi hermano y amigos cercanos El Woody, el Junior, el Tani y el Dani Que son muy cercanos Siempre por un lado Ciudad de las estrellas seguidos en fiesta Y por la Angelina la party revienta Phoenix, Arizona Hollywood, la zona Miami, Florida, a gusto la playita Varios restaurantes con una nalguita Visito seguido Y a gusto el verito Sierra patrocina Nos da las libretas Ahora en el desierto misiones se avientan Cuando codronamos Muy bien la pasamos Todo bajo control La gente corriente la descarto siempre Un carrito alemán O en un macerati o a veces un B me lo ve Eh, 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 eh